Mi gente, esta canción va para todos aquellos que ya partieron de este mundo Algún día nosotros partiremos también Pero espero que nunca se olviden de las letras de mis canciones De mi tierra, Cali Cuando me muera no quiero que me tengan compasión Nacimos para morirnos, eso lo impuso mi Dios No quiero cohetes, ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero, señores, un entierro sin llorar Que se reunan las mujeres que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando yo me muera Cuando yo me muera No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones No quiero cohetes, ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero, señores Un entierro sin llorar Que se reunan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Para volverlos a ver Sulla chiam Elliott Los Die cosas Me